Vamos a entrar en materia con nuestro tema para el día de hoy, el cual es la entrevista con el señor Alfredo Sade, quien es el representante de la comunidad cristiana Levante, Colombia, quien hace poco hizo su anuncio oficial de adhesión al pacto histórico. Por eso queremos saludarlo en el día de hoy. Buenas tardes, señor Alfredo, ¿cómo se encuentra? Hola, gracias. Un placer saludarlos. Muy bien. En el proceso de levantar a la nación para que entiendan que a través del pacto histórico podemos empezar a escribir la nueva historia de Colombia. Claro que sí, señor Alfredo. Para todas las personas que se conectan en este momento, por favor, compartan esta transmisión y asimismo esperamos sus comentarios en nuestro chat de YouTube. Señor Alfredo, entremos en materia, porque, bueno, antes de empezar con su adhesión al pacto histórico, queremos saber un poco, para que las personas se contextualicen, ¿quién es Alfredo Sade? ¿Qué es Levántate Colombia? ¿Y cómo llegaron al pacto histórico? Alfredo Sade es un cristiano de hace aproximadamente 16 años, abogado, un profesional que se ha desarrollado en diferentes cargos en lo local y en lo nacional. Y que ha trabajado incansablemente por la paz del país, por la restauración social, política y económica, para que la gente más humilde tenga la oportunidad y tenga oportunidad de poder visionar un futuro diferente. Con el pacto histórico, nosotros hasta ahora estamos entrando, pero hemos tenido una relación, no se puede decir que de amistad, pero en el año 1997 yo aspiré al Consejo de Bogotá y Gustavo Petro aspiraba a la Cámara y fue nuestro candidato a la Cámara en el 2018. Votamos por él a la presidencia de la República sin ser parte activa del proceso, sin estar militando en el proceso. Y esta vez, con esta gran oportunidad de pacto histórico, que abre una puerta para poder ingresar y poder empezar a quitarle el miedo a las personas. Y durante estos ocho meses nos dedicamos a hablar con grupos cristianos de todo el país, los cuales he asesorado o he tenido acercamientos por temas políticos, ya que no solamente soy abogado y soy especializado, sino que también tengo estudios de marketing político y de campaña electoral. Eso significa que tenemos una relación en todos los departamentos y casi todos los municipios del país con pastores y con líderes cristianos que encontraron en estos momentos, en el pacto histórico, hemos encontrado la mejor alianza para poder empezar a escribir esta historia que le da la nación. Señor Alfredo, precisamente mi siguiente pregunta era en torno a esto. Sabemos que a un año de la contienda electoral, pues hay muchos grupos como la coalición de la esperanza, el pacto histórico, también pues el uribismo, el centro derecha, también pues está los liberales con Alejandro Gaviria. Pero ¿qué fue lo que los entusiasmó a ustedes o los llevó a ustedes a adherirse al pacto histórico? ¿Qué de la agenda alternativa de Gustavo Petro les llamó la atención para integrar el pacto histórico? Nosotros hemos encontrado en el pacto histórico y en Gustavo Petro el respeto a la vida, el respeto a los derechos humanos, el respeto al agua, el respeto al medio ambiente, el deseo de poder levantar a un pueblo que está caído por la pobreza, por la miseria, el respeto a la dignidad humana. Eso nos ha unido muchísimo. Creemos que durante los últimos años no hemos estado de acuerdo con el manejo del país, pero nos había tocado estar callados porque no encontrábamos aún la manera de poder empezar a cortar y a quitar esa venda que tenía a muchos del pueblo de Dios cegados. Porque creo que, y lo he repetido incansablemente, a Gustavo Petro le montaron un satanás encima de los hombros mientras el diablo repartía hostias en el palacio de Nariño. Y estuvimos distraídos, pero la venda se ha caído y eso significa que tenemos la oportunidad de empezar a escribir la nueva historia de este país y empezar a levantar a esta nación. Durante los últimos ocho meses hemos caminado el país y tenemos infinidad de pastores y los que faltan cada día se suman más. Claro que sí, señor Alfredo. También es innegable que con su llegada al pacto histórico no solo ha tenido mensajes de que comparten su intención de unirse a esta fuerza política, sino algunos que también la discuten. Hay algunos que siembran los temas como el aborto, el matrimonio igualitario y todas esas perspectivas que podría tener la comunidad cristiana. ¿Usted qué le respondería a esas personas? Yo entiendo que cuando usted integra el pacto histórico, usted está en pro de dialogar y llegar a un acuerdo común. ¿O cuál es la perspectiva que tiene sobre estos señalamientos? El respeto por la dignidad humana es primordial. Nosotros caminamos sobre el respeto a la dignidad humana. Eso es importante. Yo creo que hay unos derechos legales que tienen las parejas del mismo sexo y tienen que ser respetados. En igual forma, la mujer tiene que ser respetada en su decisión de abortar o no. Y por eso creemos que lo importante es que el país se gobierna única y exclusivamente a través de la Constitución y de las leyes. Y sobre esos acuerdos fundamentales, valga la redundancia, nos pondremos de acuerdo. Pero creo que a nosotros es muchísimo, casi todo lo que nos une. El respeto por la dignidad humana. Nosotros no somos nadie. Creo que en la tierra nadie tiene el derecho de señalar a nadie. Y yo creo que las parejas del mismo sexo son familia, tienen derecho a ser amados como cualquier persona. Yo como nunca he puesto títulos, entonces yo en esos lenguajes casi no los manejo. Porque yo lo que he tenido son amigos y familia. Yo no he tenido amigos de tal orientación o amigo o familia de tal orientación. No, yo he tenido familia, he tenido amigos. Eso significa que soy un respetuoso de los derechos y de los deberes de cada quien. Nosotros, se ha causado un revuelo. Quieren meterle miedo al proceso del pacto histórico con mi llegada. Quieren llevarlos a pensar cosas que no son ciertas. Yo no soy homofóbico. Yo no sé de dónde me sacan que soy homofóbico. Un trino de hace ocho años, si no estoy mal. Lo quieren poner como si yo fuera un hombre conservador, ultraconservador. No, yo soy un hombre totalmente liberal. Yo soy un hombre que sigue las enseñanzas de Cristo. Y creo que nosotros no tenemos por qué cerrar puertas. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la manera de tender puentes para que vivamos en paz. Lo importante aquí es que el discurso de Gustavo Petro es un discurso inclusivo. Es un discurso de país. Y nosotros tomamos la decisión de entrar en ese discurso. Señor Alfredo, ya para ir finalizando, ¿qué le aportaría al pacto histórico la llegada de Levántate Colombia a esta fuerza política? ¿Y cómo ve esta carrera electoral a un año de las elecciones presidenciales? Nosotros llegamos con la firme intención no solamente de aportar ideas, sino de aportar votos. Creemos que podemos lograr quitarle a la seguridad democrática entre 1.500.000 y 2.000.000 de votos. Sobre eso estamos trabajando y vamos a seguir trabajando hasta el último día para que eso se logre. Eso significaría que el que gane la consulta del pacto histórico podría estar ganando con alrededor de 12, 15 millones de votos en primera vuelta. Esa es la visión que nosotros tenemos. Así lo hemos planificado, así lo hemos escrito en los últimos años. Y bueno, nosotros entramos a una disputa en el pacto histórico. Entramos a ser parte del pacto histórico y creo que esta campaña política aún no ha arrancado como debería arrancar. Llevamos una ventaja grande. Hay muchas disputas entre los otros partidos. Sobre todo algunos que se quieren mostrar de centro y son extremadamente de derecha. Otros de la derecha que se quieren volver de centro. Y los tibios que siempre terminan en la derecha. Pero la idea es que todos vengamos. Las puertas están abiertas al pacto para que podamos empezar a escribir la nueva historia de Colombia. Vamos a discutarnos. Todos estamos saliendo de la misma raya de salida. Tanto nosotros que entramos a participar como candidatos también. Y todos estamos. Hoy se hablaba de que Petro va a ganar, Petro va a ganar. Bueno, yo creo que Petro es un hombre que tiene el país dentro de la cabeza y que merecería ser el próximo presidente de Colombia. Bueno, estamos en conexión con el señor Alfredo Sade, representante de la comunidad cristiana Levántate Colombia, a quien le agradecemos por estar aquí con el tercer canal y desearle pues mucha suerte en esta carrera electoral. Y por supuesto, si quieres mandar algún mensaje final para todos nuestros televidentes y para Colombia en general. Lo importante de este mensaje que voy a enviar es a todas las comunidades cristianas, católicas, mormonas, todas las comunidades, todas las comunidades, todos aquellos que están dentro de la Constitución del 91, para que unamos los esfuerzos y podamos ganar en primera vuelta con el candidato que sea el que gane la consulta del pacto histórico. Lo importante aquí es que empecemos a desurivizar a Colombia, hay que desurivizarla, hay que empezar a cerrarle las puertas a temas gravísimos que le han hecho muchísimo daño al país. Y creo que es el tiempo de levantarse para empezar a escribir la nueva historia de Colombia. Gracias por concedernos este tiempo y por supuesto, ponerle la lupa a los hechos de corrupción como lo que pasa en el Magdalena, a los hechos de abusos de autoridad que ocurren en Bogotá o que ocurren en cualquier territorio del país. Mi nombre es Julián Lamprea, les agradezco por estar con nosotros en esta transmisión, les agradezco si también comparten y se suscriben a nuestro canal de YouTube. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Feliz fin de semana. Gracias.